Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo muy pero que muy especial. Así que, antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo dejar un enorme licote a tope de power. Claro, todo el mundo a dejar vuestro licote porque este vídeo promete ser muy épico y gracioso. Así que, ahora que le habéis dado a like, todo el mundo a suscribirse. Y hoy, amigos, hoy os vais a suscribir. Es un reto raro, os vais a suscribir. Cogéis el móvil y os suscribís con la garganta. Si quiero que veáis así, pa, suscrito, pa, campanita activada, pa. Porque, como sabéis, estoy mal de la garganta. Así que, si os suscribís con la garganta, igual me recupero, ¿no? Tiene bastante sentido. Así que, ese es el reto. Confío en vosotros y confío en que lo cumpláis. Así que, ahora que le habéis dado a like, ahora que os habéis suscrito, podéis dejar en los comentarios vuestro corto favorito de todos los que vamos a ver hoy. Que vamos ya por el volumen 3 de cortos de Sonic y están siendo bastante guays. Poned en los comentarios vuestro corto favorito, que otras cosas queréis que reaccionemos. Y, por supuesto, cogéis el móvil. Ay, ¿cómo me muevo el móvil? Y os descargáis mi app, ¿vale? Tenéis el link en la descripción o si no en Google Play. Ponéis León Picarón y la primerita de todas. Ahí está. Así que, ahora que está todo dicho y todo hecho, me pongo los cascos de la gracia. No creo que van a ser cortos graciosos, así que vamos a verlo. Cascos de la gracia puestos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos son estos cascos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Vale, ya, ya está, ya está. Soy muy tonto, soy muy tonto. Vale, nos ponemos los cascos de la gracia. Y vamos a ver los cortos de Sonic, volumen 3. Gracias a todos por venir. De nada, Sonic. Antes de que empecemos, tenemos una pregunta para vosotros. Vale. ¿Estáis listos para... Rock? Knuckle se ha quedado flipando. Vale, sigamos, sigamos. Sonic corriendo. Como un día cualquiera. Con un musicote de fondo que flipas. Vale, es cuando salta... Un poco mal hecho esa parte del nivel, ¿verdad? Te odio. Te odio. ¿A quién odias, Sonic? Te odio. ¿A quién odias? Te odio. Pobre Mario. Es mi Mario. Pobrecillo. Uy. Ah, la he hecho la típica de la... Vale. Sonic con Tails. Bueno, el Team Sonic a tope. Y Silver que no le... Pobre Silver. ¡Oh, mierda! Claro, él no sabe dar la vuelta. Sonic, tío. Es la mejor idea después de la ropa interior. Se va untando mantequilla en un mando del Xbox o algo que raro, ¿no? Bueno. Puede que ahí tengas una idea. ¿Qué? ¿De qué están hablando? ¡Sonic! ¡Es una emergencia! ¿Qué, Tails? ¿El qué? ¡Eggman se ha vuelto más gordo! ¡Eggman ha engordado! Eso no es una emergencia. Vaya. Es lo típico. ¡Muy boho! Sí que es una emergencia. Ha engordado demasiado. Sonic corriendo y a tope. ¡Demasiado lento! ¡Vamos, Tails! ¿No es divertido? ¡Es muy divertido, Tails! Vale, Tails que no puede esquivar. ¡Otra zona acabada! ¡Vamos, Tails! ¡Hagamos la siguiente! ¡Vamos, Tails! Y Tails está reventado de la vida. Pobrecillo. ¿Y esa rana? ¡Oh! Sonic y Amy. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale, ahí va Sonic peleando con una especie de metal, Sonic. Y pota, vale. ¡Ojo! Sonic contra Eggman. ¡No! ¡Le ha pillado! ¡Que alguien lo sabe! ¿Qué? ¿Cuál es el que? Le va mal el cohete a Eggman. Es que menudas máquinas, menudas máquinas hacen más mal a Eggman, tío. A la, y Sonic se ha huyado. ¡Nos vemos! Y le da todo el culito, culito. ¡Odio a ese erizo! Pues normal, te estamos a la vida. ¡Jet! Tenemos ahí. Bueno, no, no parece bien, ¿no? No, no, si es. Raya azul de velocidad, ese soy yo. Te hemos estado rápido, para el ojo desnudo. Ese sigo siendo yo. ¡Oh, sí! ¡Sonic! 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 Bueno, ¿ha visto la oferta de perritos calientes? ¡50%! ¡Uy! Un supersónico segundo después. ¿Ves? ¡500! ¡Un anillo solo por 500! Y Eggman... ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sonic qué va a hacer? ¡Uy! ¿Ha visto que ahora ha subido el precio? Uy, va, se había hecho Darshani Vale, Shadow con la esmeralda La esmeralda de Shadow ¿Cómo que de brazo de gitano? Y saca un brazo Ha sacado, en vez de hacer el Chaus Control Ha sacado un brazo de gitano y se lo hizo Pues sí, la verdad es que está muy bueno el brazo de gitano Mira, el japonés como huele el japonés ¿Están jugando a Yu-Gi-Oh? ¿Qué hace? Así no se juega Yu-Gi-Oh, tío Uy No entendí nada No entendí absolutamente nada Recuerda Esté valiente No llores No importa lo que pase Ahí está Silver Con ¿Vale? Es hora de volver Hora de volver, Silver ¿Dónde estoy? ¿Y mi papá? Uy, ¿tu papá? Me temo que tengo malas noticias Díselo, Silver No, 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 no Por favor No llores Tienes que hacerlo, Silver Pero no, no 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando llora? Es que esto no me lo sé yo Futuro fastidiado, ¿vale? Bienvenido al casting de villanos de Sonic Hombre, cástelo Por favor Pobre Silver No puede subir la cuesta El Silver de antes ¿Os acordáis? No puede No está Deleting Silver Tú puedes volar, tío Pobrecillo Big Cat persiguiendo a una rana Pobre rana, ¿no? Se acabó No lo puedo soportar más O sea Es gracioso que seas retrasado mental, pero Sí No haces más que perseguirme todo el día O sea, ¿esto hacemos amigos? Pues sí No, no lo es ¿Por qué somos amigos? Yo soy una rana Tú eres un gato Claro Deberías estar cazándome Oh A ver, ¿qué estábamos haciendo ayer? Diversión No, no era divertido Me empujabas contra tu culo Sí Eso no fue nada agradable Sí lo fue A ver Vamos Conséguete una novia O algo Se acabó Me largo de aquí No, Rocky Se ha ido Unos segundos después Cortos de Sonic Volumen 3 Hola ¿Quieres jugar conmigo? No, Tensdull Entonces juega conmigo No Juega No Juega No Juega ¡Que no he dicho! Ven a jugar conmigo ¡Que no voy a ir! ¡Tonto, que eres tonto! ¡No voy a ir! Ven a jugar conmigo ¡Que no! ¡Uy va! Bueno amigos Pues aquí ha acabado Los cortos de Sonic Uy, espera Salía por aquí Tensdull ¿Vale? Un poco raro Por aquí acaban Los cortos de Sonic Volumen 3 Espero que os haya encantado Ha estado bastante guay A mí me ha agradado personalmente Espero que a vosotros también Os haya agradado personalmente Esto de los cortos de Sonic Y si os gusta ya sabéis Un licote a suscribirse A poned en los comentarios Y traeré la parte 4 Si tanto os gusta Hombre 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 Que sí Todo el mundo ya sabéis Dejar un like y suscribirse Para que vuelva a estar bien de la garganta Porque es que mirad eh Y... Hello people Ya os traigo No puedo No me sale la barba No me sale Y por supuesto Si haces like y suscribirse Me crecerá antes la barba He hecho de menos mi barba No sé por qué me la quité Dije bueno Es momento de quitársela Nunca es momento de quitarse la barba Mi barba Así que Todo el mundo Pray for la barba de León A ver si vuelve Y nada Que muchas gracias a todos Por el apoyo Que sois los mejores del mundo Gracias por vuestros licotes Por vuestras suscripciones Por absolutamente todo Sois los mejores Os quiero mucho 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 Y nos veremos En el próximo vídeo Con más Hasta luego León